¡Hola chicos! ¡Ya llegué! Te escuchamos, profe. Atentos para las indicaciones. Antención, equipo. Cada uno va a tener que ayudar como puede. Así como los terapeutas de Teletón que siguen dando mil atenciones a la semana. Y como los niños y niñas que en sus casas siguen aprendiendo. Lo hicimos mucho, pero la final es el 4 y el 5 de diciembre en la Teletón. Así mismo, profe. Teletón estuvo y está con las familias. Si nos unimos, podemos lograr muchas cosas. Yo también creo que podemos ganar. Además de nosotros, yo creo que también la gente se puede sumar. Son momentos complicados. Ayudad a Teletón en la medida de tus posibilidades y sin poder sumar más, hacelo. ¿Estamos listos entonces? Una, dos, tres. ¡Estoy con vos! Espérame un poco, no lo escucho. Me desactivé mi micrófono, perdón. Ahora sí, estoy con vos. Nada más a la final, muchachos.